No te saldré nunca. ¿Para qué? Sé que tú te moriste. La vida ya no tiene sentido. Tú he enterrado ahí y yo enterrada en esas cuatro paredes. Pero yo sí te voy a llevar hasta la muerte. Y yo sí sé amar y sé perdonar. ¡No tienes vergüenza! ¡Qué infiel que me fuiste! ¡Tus mentiras y tus escenas! Buenas tardes. Señora, tengo el honor de presentarme. Teniente de artillería retirado y carrateniente. Un asunto de suma importancia me obliga a molestarla. ¡No recibo a nadie! Tuve el honor de conocer a su difunto esposo. Lamentablemente me quedo viendo dos letras con el valor de dos mil dólares. Desde que murió mi esposo recibo a nadie. No me interesa que no reciba a nadie. Tiene que pagarme el día de hoy. ¿Por qué mi esposo me debe? Me compraba la avena. Normalmente sí le pagaría. Pero hoy no le puedo pagar. Me tiene que pagar el día de hoy. No necesita discusión. Precisamente hoy, hace ocho meses, murió mi esposo. ¡No tengo humor de hablar de dinero! ¡Vaya, vaya! Porque murió tu esposo hace ocho meses. ¿No va a tener el humor para hablar de dinero? ¡Por favor! No estoy para ese tipo de cuentos. Mañana llega mi contador. Ya de que le manden todo lo que se le debe. Dígame, ¿para qué quiero ganar su contador? Si la tengo usted. ¡Yo no tengo el dinero! Me tiene que pagar el día de hoy. ¿Y cómo quiere que me pague? Pero si usted le dígame, ¿cómo me puede pagar? Ya sé que te recién es desgraciado. ¡Vete de aquí! No voy a ir hasta que me pagues. Tu asunto era con mi esposo, no conmigo. El asunto se convirtió contigo. ¡Vete! ¡Lo hago de aquí! ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? ¡Vamos a pagar! ¿Vamos a pagar? ¿Vamos a pagar? Gracias. Gracias. Mi nombre es Marcantelio Ruiz, tengo 21 años, mi nombre es 37.